¿Cuál es la etapa crítica para el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos? Pues sin duda es la etapa de diseño. En esta etapa se identifica el deber ser de la entidad y se determina los recursos necesarios para que la entidad pueda funcionar. Para tal efecto, el diseño deberá considerar los componentes detallados en la norma técnica de desconcentración de las entidades de la función ejecutiva. La matriz de competencias, el modelo de gestión institucional, territorial y la matriz de servicios públicos por competencias definen claramente el espacio de gestión y permite el desarrollo de herramientas tales como el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos, el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos con los procesos y servicios al ciudadano. El diseño coherente del Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos generará un alto impacto en el desarrollo del talento humano como la satisfacción del ciudadano frente a los servicios institucionales en cualquier lugar del Ecuador.